Hola amigas, aquí hoy os voy a enseñar a hacer una crema con muy buenas propiedades que vamos a usar varios productos vamos a tener las perlas de vitamina E os lo enseño, están compradas en farmacia vitamina E, ahí la podéis encontrar en farmacia 5 o 6 perlas, lo que queráis echarle porque se puede hacer la cantidad que yo voy a hacer que he hecho poquita y cuando se me gaste pues aumento es estupenda, me está yendo de maravilla le he puesto 5 perlas le he puesto una cucharada grande de aceite de alga una cucharada pequeña de aceite de macadamia os voy a... creo que lo tengo puesto al derecho en este caso es de esta marca os lo digo por si la queréis buscar ya sabéis que yo no le estoy haciendo propaganda nada esta es de Rebo Rebo esta la compré en Marruecos pero podéis buscarla en el aceite de dragán por redes sociales o en tiendas de cosméticas o también a lo mejor en herbolario donde hay productos naturales más o menos creo que podréis por ahí encontrarla y después vamos a poner el aloe vera el aloe vera yo una vez que he puesto en este tarro que lo tenía vacío la cucharada del aceite de argán aceite de argán le he echado una cucharada de las grandes soperas le he echado una pequeña de café le he echado una cucharada de macadamia y cinco perlas dentro del bote y luego para conseguir que se quede así como una cremita que se quede como vulgarmente puedo decir una maonesa liga le he echado hasta que yo he visto la consistencia de una cremita el aloe vera que también tiene muy buenas cualidades tengo puesto en en mi a ver si lo digo en instagram tengo puesto también la receta calige16 ahí me podéis encontrar por si queréis buscar la receta ahí también la tengo puesta y con los productos que os he nombrado hemos removido y he conseguido pues esta crema que veis aquí que me la estoy poniendo por la noche pero no resulta tan grasienta como para que no te la puedas poner de día os la podéis poner de día si queréis yo en principio cuando la hice digo voy a ver como me queda en la piel si me queda más grasienta o menos grasienta y tengo que decir que a mi me queda bastante bien la piel que si me la quiero poner de día cuando ya me la pongo dándome un masajito perfectamente luego si quiero hacerme un maquillaje se la chupa penetra estupendamente incluso me la estoy poniendo en la zona de los ojos ¿eh? porque son productos que como veis son muy naturales y son muy hidratantes en en Instagram tengo puesto explicado los beneficios de cada producto por si queréis tener la información más porque cada producto le aporta por ejemplo las perlas son antioxidantes el aloe vera es muy hidratante refrescante y ahora tengo las gafas quitadas y no no veo bien tiene muchas propiedades el aloe vera el aceite de dragán también es estupendo para la piel yo esta cantidad la he hecho pues para para la cara pero perfectamente si hacemos más cantidad nos la podemos poner en todas partes si queremos yo os digo que que esperaba que fuese muy buena la crema porque los productos que lleva son muy buenos y llevo una solanita poniéndomelo y la verdad que estoy muy contenta con los resultados así que solo tenéis caseros de los de los productos yo el aloe lo compré en farmacia la vitamina E también es de farmacia no son productos caros y nos van a durar mucho vamos a sacar bastante crema el aceite no os puedo decir ahora mismo cuánto vale pero tampoco es un producto muy caro y el aceite de macadamia me lo regaló mi hija y la verdad que no puedo decir cuánto costó pero vamos que estoy segura que sale bastante más barato que comprarnos una crema que nos va a ser lo mismo que estos productos incluso si queréis antes de hacerlo informaros bien de las propiedades de los productos que os estoy mencionando y ustedes vais a ver lo buenos que son yo cuando recomiendo una cosa es porque es buena y porque yo me la pongo yo no nunca voy a a decir poneros esto si yo previamente no la he probado y he visto los resultados eh que lo sepáis yo me lo he hecho en los labios porque como son productos tan naturales son unos aceites la vitamina E que es antioxidante para la piel y el aloe vera aquí aloe vera 100% nada de 50% ni nada de eso el 100% hay que comprar y si veis la marca al alcofar creo que pone ahí por si la queréis buscar en la farmacia esta es 100% natural y hacéis esta cantidad la probáis y si queréis hacer más cantidad dobláis las cantidades y que os quede una crema como esta que os va me lo vais a agradecer y el cutis más todavía porque la verdad que se queda hidratado me lo he hecho incluso en las zonas de los párpados para hidratarlo así que os comento que para mí y mi cutis es un cutis seco un cutis maduro pero que no hace falta que sea un cutis muy maduro para usar estos productos estos productos son unos productos muy naturales y que son estupendos voy a ver una cosita bueno pues ya estáis viendo como me lo estoy poniendo en la piel ahora me daré un poquito de masaje y se queda estupendamente no se queda pringosa se queda la piel jugosa hidratada ahora me doy aquí en la zona del cuello del escote que estoy ahora un poquito con la estiranta del bañador del sol y es buenísimo así que chica si queréis ahorrar dinero en productos al principio haréis un gasto pero luego os va a beneficiar porque vais a sacar bastante más provecho que si nos gastamos en crema pues una crema medio que te puede costar 40 50 euros sin ir muy lejos para que tenga buenos productos la crema así que hace numeritos y veréis como vais a sacarle el provecho a la crema solamente el tarro de aloe vera viene saliendo aproximadamente no llega ni a los 10 9.95 y trae 500 miligramos medio litro quiere decir esto trae dos paquetes iguales que este ahora mismo no sabría decirte cuánto es el precio porque aquí no viene pero vamos que no es una cosa exagerada así que ya sabéis chicas si os gusta cuidaros manteneros la piel cuidada después de la limpieza del cutis haceros esta crema que os vais a alegrar y ya me diréis abajo en los comentarios como os va vale bueno chicas hasta el próximo tutorial y ya sabéis compartidlo que es un producto muy natural y muy bueno besos para todas y hasta la próxima con productos naturales aloe vera y todos los productos que aquí os he puesto venga hasta luego